¡Apa! Veracruz, agropecuario, produce orgullo. Fue el 25 de enero, desde 1961 en México, celebramos a las biólogas y a los biólogos en su día especial. Y hoy Veracruz Agropecuario les preparó un programa completo dedicado a este interesante tema de estas criaturas estudiosas de la vida en sus diferentes formas, desde nivel molecular hasta sistemas complejos. Así que quédense con nosotros porque esta promete ser una buena emisión. Soy Isela Pacheco y los saludo con mucho gusto, acompañada o en compañía o a un lado del ingeniero Joaquín Becerra Zabaleta. Hola Inge, buenas tardes, noches, ¿cómo está? Qué gusto acompañarle en esta emisión. Muy bien, Isela, un placer estar contigo. Y me siento contento porque estos días son de celebraciones importantes. Primero recordar que el día de ayer, pues, tu largura de días y tu felicidad también debe reconocer, Isela. Gracias. Desarrollas un trabajo súper importante para el mundo, para la sociedad y muchos días para ti. Muchas gracias. Para los biólogos es un día muy especial porque desde 1961 en México se instaura el Colegio Nacional de los Biólogos. Entonces, junto con la UNAM y el Politécnico Nacional, pues, hemos desarrollado, formado grandes científicos a través de la biología. Aunque la biología desde los años 30 ya ha sido una materia de enseñanza, sin embargo, cobra forma a partir de los años 61 con la instauración del Colegio Nacional de Biólogos. Gracias, Isela. Y si esto le parece poco, hoy es jueves de consultorio agroambiental y en GBC Rosé preparó un gran tema. Por cierto, tiene que ver con las plantas que tenemos al interior o en maceta. Hay que cambiar la tierra, amigos. Hay que abonar plantas y también limpiar o desinfectar las macetas. Vamos a ver por qué, cómo y cuándo debe hacerse esta gran actividad. ¿Quiere usted saber más de estos temas? Comuníquese. Estamos en vivo en el 2288-4235-00. Dudas, comentarios, críticas, sugerencias o si celebra algo, compártelo con esta familia agropecuaria que es especialista en fiestas patronales. Y también recordarles que a través de redes sociales estamos transmitiendo en vivo y esperamos sus comentarios e interacciones. Aproveche que tenemos consultorio agroambiental para disipar cualquier duda técnica. Así que, mientras la banda se comunica, Inge, ¿con qué comenzamos? Por supuesto, Inge, vamos con la cartelera agropecuaria, amigos. Mira, no me ignores, esa es la solución. La Secretaría del Medio Ambiente te invita a reciclar tu Navidad. Trae tu árbol de Navidad natural del 9 de enero al 23 de febrero. Veracruz se encuentra entre los primeros lugares a nivel nacional en el reciclaje y reutilización de arbolitos de Navidad. Para mayores informes, en la página www.veracruz.gov.mx, diagonal Medio Ambiente, o a los siguientes teléfonos al 2288-18-1800 al 2288-181111 ext. 117. Donde podrás encontrar los diferentes centros y puntos de acopio en todo el estado de Veracruz para ir a dejar tu arbolito de Navidad y juntos contribuir al reciclaje. Los amigos por la capacitación agropecuaria te invitan a la plática, la producción y el negocio de la leche. ¿Hacia dónde va? Se llevará a cabo el 17 de febrero de 11.30 de la mañana a 13.30 horas en la Fundación Proempleo, ubicada en la calle Carrillo Puerto número 40, en la Colonia Centro, en la ciudad de Jalapa, Veracruz. El cupo es limitado. Para mayores informes, al 2281-109924 y al 2281-957571. O en el Facebook Amigos por la Capacitación. Los amigos por la capacitación agropecuaria te invitan al curso-taller produciendo huevos con gallinas de doble propósito en pastoreo. Se llevará a cabo el 16 y 17 de marzo, de 9 de la mañana a 18 horas, en la Granja Sustentable, La Eterna Juventud, ubicada en la calle Niños Héroes número 6, en la Estanzuela, Veracruz. Será impartido por el médico veterinario-ostotecnista Abel Rivas Contreras. El cupo es limitado. Para mayores informes e inscripciones, al 2281-109924 o al 2281-957571. O en el Facebook Amigos por la Capacitación. Te invitamos al Festival Flores de Primavera Jalapa, que se llevará a cabo del 14 al 17 de marzo, en el Parque Bicentenario, ubicado en la Avenida Ávila Camacho, Zona Centro, de 10 de la mañana a 20 horas, donde encontrarás expoventa, plantas, artesanías, concursos, música en vivo, comida, arte, talleres, entre otras cosas más. La entrada es libre. Cuando compramos una planta, amigos, la llevamos a casa, todos sabemos que tenemos que regarla y abonarla. Lo que muchos no saben es que la planta, también hay que cambiarle su tierra, hay que desinfectarla, hay que cambiarle maceta. ¿Se ha fijado usted que las plantas que llevó a su casa tienen menos tierra que cuando las llevó? ¿Se la robaron? No, no. La tierra sencillamente se envejece, pierde agua y sencillamente se empieza a perder, pero la tierra también puede enfermarse y de esa manera enfermar a sus plantas. Por eso es importante cambiar tierra, abonar y limpiar o desinfectar macetas. La pregunta general de por qué cambiar, amigos, quiero decirles que las plantas también son seres vivos. Se han convertido en, o los convertimos más bien en las mascotas de la familia. Son algo así como el segundo perro o gato de la casa. Viven, sienten, se reproducen y también mueren. De modo que están igual de vivas que nosotros y merecen suficiente atención de nosotros. Las plantas del suelo, obviamente, que tenemos en jardín, directamente plantadas, no necesitan un cambio de tierra, pero sí un repicado y un abonado, actividad que se hace anual o bianualmente. Sobre la pregunta de cuándo se debe cambiar la tierra, abonar y limpiar las macetas, quiero decirles que esta actividad debe hacerse anual o bianual preferentemente. Se recomienda hacerlo previo a la primavera, evitando siempre trasplantes en pleno invierno por exceso de frío o bien también en verano por exceso de calor. Hay algunos indicadores ahí en pantalla que usted debe tomar en cuenta. Por ejemplo, la tierra está vieja, la tierra está apelmazada, encharcada o llena de moho. También puede ser que la planta comienza a debilitarse. Usted puede ver que está alicaída, es decir, las estructuras se rompen fácilmente, son caedizas. También la planta ha parado su crecimiento total de golpe o tajantemente. Las raíces ocupan buena parte de la maceta, salen por abajo del drenaje, digamos, de la maceta o bien ya subieron hasta el cuello, están rompiendo la maceta. Así que también son buenas formas en que usted debe pensar que es necesario un ajuste. ¿Cuánto dura la tierra de una planta? Eso puede variar, depende de varios factores, depende del sustrato. Aquí la imagen, amigos, hay imágenes tipo que muestran hojas amarillentas en plantas. Hay presión de raíces rompiendo ahí las paredes laterales de las macetas. La maceta que está en color oscuro tiene tierra apelmazada. El riego no es, se va, se pierde fácilmente. También usted puede ver plantas en punto de marchitamiento permanente, que así llamamos los agrónomos a esto. Sobre cómo llevar a cabo la actividad de plantar, abonar, limpiar, quiero decir lo siguiente. Primero hay que conseguir los utensilios necesarios, ya sabe eso. Pala jardinera, tijeras de podar, cubetas, agua, escoba, etcétera. Algún estropajo también. Segundo punto, hay que seleccionar la nueva tierra, preferentemente mezclada con composta o humos de lombriz. Hay que tener grava y algunas piedras de diverso tamaño ahí a la mano para regular el drenaje. El tercer punto, se debe mojar levemente la planta y retirar con sumo cuidado la maceta. Hay que sacudir suavemente las raíces para eliminar el exceso de tierra vieja. El cuarto punto es lavar bien la maceta y desinfectarla para eliminar rastros de hongos o de bacterias que pueden presentarse. El quinto punto es colocar la planta bien centrada, amigos, en la maceta y darle suficiente consistencia. Sobre el asunto de si tengo que cambiar toda la tierra de la maceta o se debe quitar toda la tierra, la respuesta contundente es no necesariamente, amigos, no es necesario hacer eso. Solamente cuando sea estrictamente necesario, cuando es decir, cuando usted vea que la raíz tiene hongos, está la tierra muy compacta, casi tepetate, entonces sí se puede cambiar, pero no hay que sacudir toda la tierra del cepillón. Este punto de limpieza, desinfección es importante. Hay que lavar muy bien las macetas con agua y jabón, luego sumergirlas en unos 20 a 30 minutos, en una cubeta con agua y vinagre, una relación de 1 a 3, es decir, una parte de vinagre y 3 de agua. Le puede poner usted unas cuatro cucharaditas de bicarbonato, también se pueden desinfectar las macetas utilizando una solución suave de una parte de cloro y 10 partes de agua y esto ayuda mucho para desinfectar. Varias personas preguntan si es conveniente tener varias plantas en la misma maceta. Mi recomendación general es que es necesario que dejemos circular el aire entre las plantas en vez de tenerlas amontonadas. Se debe eliminar la congestión siempre que se pueda, pero si usted insiste en tener en una sola maceta muchas plantas, le recuerdo que es importante que piense en que las plantas que combina tengan las mismas necesidades, el mismo vigor y temperamento. Ahí en la pantalla, amigos, debemos pensar que hay que hacerlo de forma apasionada, con mucha delicadeza, con disciplina. Y le puedo recordar a usted que las plantas no se le van a morir, salvo que usted haga malas cosas o que no haga nada al respecto. De esa manera, usted estará apostando sabiduría, conocimientos a sus propias plantas. Continuaremos hablando de esos temas porque ahora tenemos un temazo muy especial que tiene que ver con la festividad de los biólogos. Isela Pacheco se encuentra con nuestros invitados y es un honor recibirlos en este estudio. Continuamos. Ligera el poeta Chiapaneco Sabines, si no fuera yo comunicóloga, fuera bióloga. Me encanta, nos encanta en este programa el papel, el trabajo tan importante que desempeñan en diferentes rubros, en la academia, en la producción, en la gestión pública, en las cuestiones culturales. En fin, hay mucho que compartir, que conocer y que escuchar y que celebrar, por supuesto, de las biólogas y los biólogos en este su día especial. Y estamos felices, como ustedes pueden ver, de tener en el estudio a un racimo de jóvenes y de nuevos valores que apuestan también por estas interdisciplinas para el conocimiento y para el estudio de las diferentes formas de vida de nuestro planeta. Bienvenidos, bienvenida, bienvenidos. Qué gusto que estén con nosotros por acá. Y pues les pedimos a cada uno que se presenten. Díganos su nombre, de dónde son y cómo fue que decidieron, que tomaron esta elección profesional. Adelante. Pues mi nombre es Miles y pues yo soy estudiante de biología. Acabo de entrar al octavo semestre y mis especialidades o lo que espero sea mi especialidad son los primates. Me parece apasionante que se parezcan tanto a nosotros en cuanto a su comportamiento y demás. Yo podría llorar hablando de ellos, de lo mucho que me gustan. Entonces, en mi idea, si son tan parecidos a nosotros, tendrían que tener una vida tranquila donde no les hagamos daño. Eso es lo que yo espero lograr con la carrera. Y pues entré a la carrera no pensando precisamente en los primates, sino porque desde pequeño mi madre siempre me inculcó aprender sobre la vida. Me la pasaba leyendo o viendo documentales en lugar de salir a jugar y demás. Entonces, pues de alguna manera se veía que iba a terminar siendo biólogo. Ya tirabas para el monte. Pues bienvenido, Miles Landabretón. Es un gusto enorme recibirte por acá, la joven bióloga. Hola. Hola. Yo me llamo Heidi y pues yo estudié biología porque a mí me encanta ver cómo las personas pueden llegar a interesarse por la vida de otros seres vivos. Y actualmente yo estoy en el área de la botánica porque creo que las plantas son muy importantes para la vida. Estas nos proveen muchos nutrientes que a la vez dices tú, bueno, cómo puede hacer una planta esto si no se puede mover, ¿no? Y es muy interesante cómo obtienen todos los nutrientes del sistema y nosotros no lo vemos. Así que es muy importante y a mí eso me encanta. O sea, me encanta ver cómo hacen sus procesos, las simbiosis que puede llegar a tener con otros organismos. También es espectacular porque en ellas también encuentran refugio, alimento y un sinfín de cosas que si nos pusiéramos a platicar de esto no terminaríamos. Requerimos varios programas. Por lo pronto, bienvenida Heidi Ortiz González. Qué alegría recibirte hoy en Veracruz Agropecuario. ¿De dónde eres? Soy de aquí de Jalapa. De aquí de Jalapa. Tú también, ¿verdad, maestro? Sí, de aquí de Jalapa. Muy bien. Por acá, ¿quién nos acompaña? Bueno, mi nombre es Edgar Bautista. Yo soy egresado de la Facultad de Biología. Terminé ya hace aproximadamente nueve años. Yo también estudié lo que es la maestría en Ecología y Pesquerías en la ciudad de Veracruz, en el Instituto también de la UB. Mis líneas de investigación fueron principalmente la conservación de ecosistemas marinos. En la licenciatura tuve la oportunidad y el acercamiento de lo que son tortugas marinas. Para la maestría me enfoqué más en lo que son los ecosistemas arrecifales. Y, bueno, en ambas tesis lo que buscábamos o lo que queríamos era incluir aspectos bioéticos dentro de los procesos de conservación. Ya que, bueno, pues realmente es un tema muy complejo que nos da una integración y una multidisciplinaridad bastante efectiva. ¿De dónde eres? Yo de aquí de Jalapa. De acá de Jalapa también. De la familia APAN. Bienvenido Edgar Bautista. APAN, qué alegría recibirte hoy en el estudio. Y, pues, aunque se ve muy joven y se confunde con los alumnos, él es catedrático, es académico. Y, pues, vamos a seguir con el orden de las cosas. Muchas gracias. Preséntate y cuéntanos un poquito de ti. Sí, gracias. Bueno, yo soy Eliezer Cocoletsi Vázquez. Yo no soy de Jalapa, soy de Tlaxcala. Egresé de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pero actualmente soy catedrático profesor en la Universidad de Veracruzana, en la Facultad de Biología. Y, bueno, yo me interesé por estudiar la biología justo cuando estaba en contacto con las plantas. Desde que, antes de, pues, desde la preparatoria, la secundaria, me interesaron mucho. Me gustaba mucho la forma, la estructura que tenían. Y justo durante mis estudios de posgrado y de postdoctorado, justo pude analizarlas como un nivel más fino desde el punto de vista fisiológico. Es decir, de cómo funcionan y de toda la estructura que tienen. Entonces, esa ha sido la trayectoria en la investigación que estoy enfocada en plantas. Pues, qué maravilla. Felicidades y muchas gracias por acompañarnos esta tarde, Eliezer. Gracias. Y, pues, bueno, creo que es evidente que cuando la agenda pública subraya o destaca una efeméride, una conmemoración, lleva y conlleva de por medio la reflexión. Es decir, recordar y poner de manifiesto la importancia del papel del trabajo que ustedes desempeñan y también de los escenarios que los esperan. Porque es un hecho que vivimos nuevos tiempos con nuevos desafíos, con nuevos paradigmas y con nuevos retos para ustedes también como jóvenes. ¿Qué consideran que son algunos de estos principales retos con los que tendrán que enfrentarse en el ámbito profesional, Miles? Son bastantes. Yo creo que algo de lo que usualmente llegamos a hablar en clases, bueno, no tengo el gusto de tomar clases con usted, profesor, pero cuando he hablado con, por ejemplo, otros botánicos, me cuentan la gran travesía que es, como dice Heidi, no se mueven. Entonces, tienes que ir hacia donde están ellas. Y para llegar, a veces tienes que atravesar por zonas muy peligrosas. En cuanto, le tendría más miedo a las personas que a otra cosa. No es una mentira que aquí en nuestro país cuidar a las especies que tenemos a veces puede llegar a ser peligroso para nuestra vida. Fuera de la parte triste. Oye, más con el tráfico de especies y todos esos asuntos tan tristes y lamentables. De hecho, en mi área son los primates y una de sus mayores amenazas es precisamente el tráfico. A las personas les parece muy agradable pensar, bueno, un changuito de mascota va a ser muy divertido. Pero en realidad son animales que requieren una, ¿cómo se dice? Muchísimo estímulo en cuanto a actividades y se pueden llegar a aburrir. Y en general es una mascota, que no es una mascota, difícil de tener. El tráfico de ellos les ha costado muchísimo. Se trafican 950 al año aproximadamente. Es muchísimo. Entonces, además de que los seres humanos son peligrosos, a veces las personas que no son peligrosas no tienen tanto el interés de saber. Les quieres intentar explicar por qué cuidarlos o cómo hacerlo. Y no, 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 yo tengo estas otras creencias y lo que tú dices no es correcto. Entonces, son un poco necios. Hace unos días me contaba una amiga de Tabasco que en el patio de la casa de sus papás escucharon un mono aullador. Y pues es preocupante. Más que bonito es un tema preocupante porque evidentemente estamos hablando de un animalito que pretende regresar a lo que conocía como su casa. Pero como bien dices, el animal más peligroso somos la humanidad porque estamos depredando y estamos invadiendo sus espacios. En temas de género, Heidi, ¿cómo andamos? ¿Cómo le va a las chavas en biología? ¿Cuántas mujeres hay en proporción de mujeres? ¿Cómo ha sido tu experiencia? En comparación de hombres, digo, ¿cómo ha sido tu experiencia? Sí, pues yo creo que es difícil este tema porque sí son más hombres los que vemos en las carreras de biología. Y nosotros pues somos poquitas, la verdad. Y creo que es más difícil porque las mujeres también quieren hacer lo que los hombres hacen, ¿no? O sea, quieren ir a campo, quieren experimentar, manipular las especies y demás, ¿no? Ciertamente pues todavía hay como que unas restricciones que ponen, pero pues ha sido muy bien, o sea, en la facultad sí te abren las puertas y te ayuda en este caso a las mujeres a que podamos realizar esto. ¡Qué maravilla! Edgar, asuntos de bioética que son tus líneas de investigación también. Bueno, pues realmente la bioética, lo que hemos encontrado o lo que con la problemática que nos hemos topado es que realmente la bioética no se está aplicando, no se está ejerciendo al 100%. Muchas de las personas mismas de nuestra comunidad no saben ni siquiera lo que es la bioética, el concepto no lo tienen claro. ¿Sabes? Es una cosa muy triste, en la carrera no tenemos una materia de bioética. Ah, pues mira, ahí está una propuesta para la matrícula, ¿verdad? Vamos a apuntar eso y vamos a hacérselo llegar a nuestra amiga Ibiza Martínez Serrano, por cierto, directora de esta facultad y quien se encuentra ahora mismo participando en un conversatorio sobre estos temas, porque hay mucho todavía por hacer, por, digamos, por poner sobre la mesa y por diálogos que provocar, pero entre las alianzas y entre las cosas lindas que sí están sucediendo con ustedes, chicos, es toda esta interdisciplina y toda esta capacidad que ustedes han demostrado para sumarse a nuevos procesos productivos. En ese sentido, maestro Eliezer, ¿cuál sería tu mensaje que te gustaría darle a los jóvenes que están viendo ahora mismo este programa y que quisieran sumarse a estas líneas de profesión tan noble como lo es la biología? Sí, yo creo que el principal mensaje es que la biología estudia la vida, ¿no? Y la vida hoy día en un contexto incluso hasta social, porque tal como surgió la biología en los años 60, como ya lo que se comentó, pues surgió estudiando animales, plantas principalmente, y conforme han habido este avance en la ciencia y en la tecnología se han ido analizando otros aspectos. En ese sentido, pues a alguien que le guste la vida, la biología es el área que puede abordar y que es el lugar adecuado. Ahora bien, la biología es tan amplia y tan extensa que podemos, en la biología podemos estudiar desde organismos microscópicos como virus, bacterias, hongos, que no podemos ver a simple vista, hasta organismos complejos como el organismo más grande que hay sobre la Tierra, que es una planta, por cierto, el secuello adentrum giganteum. Entonces, la biología es muy amplia en ese sentido de hasta la medicina. Hay biólogos que tienen una injerencia significativa en esa área. Muy bien. Esta música indica que hemos llegado al final, chicos, nos da pena, porque evidentemente esos temas ameritan muchísimo más, pero los emplazamos a volver. Por lo pronto los dejamos ahí sobre la mesa para que usted en casa, que nos dé por TV más, o escucha por radio, se quede reflexionando al respecto. Y felicidades en su día, que les vaya muy bonito en lo que hagan profesional y personalmente hablando. Vamos a pausa y regresamos con más de Veracruz Agropecuario. Un aplauso para las biólogas y los biólogos. Los barcos están parados porque no les sopla el sur, porque no les sopla el sur. Los barcos están parados y por eso no han entrado. Barqui, dos a Veracruz, barqui, dos a Veracruz y por eso no han entrado. Coco, abajo del puento, nuevo que le llaman. Coco, mis ojos quisieron ver correr el agua. Coco, extendí la vista. Coco, para mejor ver. Coco, abajo del puente. Coco, había una mujer. Coco, me quedé. Pero no quiero ausentarme, quiero, quiero despedir. Quiero irme, quiero quedarme y no quedarme sin irme. Y no quedarme sin irme, quiero y me quiero quedar. Quiero, quiero, quiero quedarme y no quedarme. Con una institución del Son Jarocho con los Vega. Continúa Veracruz Agropecuario. Gracias por continuar con nosotros. Más adelante tendremos los detalles de la fiesta de la Candelaria en Tlacotalpan 2024. Gracias a quien a través de redes sociales nos comparte mensajes muy lindos para nuestros invitados y nuestras invitadas. Como por ejemplo una frase muy hermosa que dice así, no es biólogo aquel que ostenta un título, es biólogo aquel que ama la vida. Esa es una frase de Juan Luis y Fuentes Lemus y la compartimos con gusto. Y le agradecemos al doctor Héctor Narabe que nos hizo llegar también un mensaje muy lindo a través de redes sociales en el mismo sentido. Gracias a Jorge Monge que desde el centro de redes de RTV nos comparte mensajes como el de Darío García Medel. Saludos desde el Laboratorio de Producción Acuícola de la FES Iztacala UNAM en Tlanepantra, Estado de México. Felicidades a todos los colegas biólogos. Una profesión que ha sido muy golpeada pero que cada vez se está valorizando más. Gracias Darío, te mandamos abrazos con cariño. Jorge Padilla Arbizu. Muchas felicidades a todos los biólogos y las biólogas de México y del mundo. Abrazos y saludos desde Jutepec Morelos. Gracias y saludos. Jorge Gabriel Ángeles Zambada. Saludos al equipo de Veracruz Agropecuario. Felicidades a una servidora. Y él nos saluda desde Potrero del Llano. Gracias y saludos a Potrero del Llano. Seguiremos compartiendo mensajes de nuestro auditorio pero ahora es momento de escuchar el estado del tiempo. Saludamos con gusto a nuestro amigo Yafet Cervantes. Hola Yafet, buenas tardes, noches, adelante. Te escuchamos en esta noche de luna en Jalapa, por cierto. Hola, ¿qué tal? Muy buena noche, me gusta saludarte. Y también, bueno, me uno a las felicitaciones a todas las biólogas y los biólogos en este su día. Y bueno, para esta jornada lo que ha estado persistiendo y dominando son las condiciones de tiempo nublado, particularmente en el norte del estado. Aunque esa nubosidad se extiende a las zonas del centro, montañosa central y la región sur, las nieblas e incluso algunas precipitaciones limitan la visibilidad. Así es que maneje con precaución a todas las personas que nos escuchan y, bueno, se encuentran con este tipo de fenómenos con las nieblas por la reducción de la visibilidad. En la costa, el viento del norte ha desarrollado velocidades que alcanzan los 40, 45 kilómetros por hora. Tal es el caso de la costa centro de Veracruz, en donde en la bahía sur del puerto de Veracruz se han registrado estas intensidades de viento. Esto es asociado a la presencia del frente frío número 30, el cual es analizado en el norte, la zona centro de la entidad veracruzana norte, en sí, la zona de aproximadamente la región de Colutla, la zona de Tuxpan, en donde se ha estacionado, y desarrolla nubosidad que incluso presenta algunas áreas de actividad eléctrica, tal es el caso de la región de Poza Rica, la zona de Coatzintla, aunque la región de Colutla, en estas zonas, estas condiciones son limitadas y de corta duración estos eventos. En las próximas 24 horas, es decir, el día viernes, pocos cambios en las condiciones del tiempo. Todavía por la mañana esperamos presencia de nubosidad, las nieblas o incluso alguna lluvia estará haciéndose presente, particularmente la zona norte de la entidad y extenemos a la zona centro-sur, pero de forma intermitente y dispersa esas condiciones. Las temperaturas mínimas, por su parte, estarán teniendo poco cambio. Se estiman que las mínimas en las regiones de Llanura Costa sean del orden de los 18 a 20 grados. Por su parte, las máximas estarán alcanzando valores entre los 27 hasta los 30 grados, especialmente estas en el sur de la región, Cuenca de los Ríos Papalopan, Coatzacoalcos. El pronóstico, o lo más significativo, es que hay que estar atenta a toda la población hacia el fin de semana, y es que se pronostica el paso de un nuevo frente frío, el número 31 de la temporada. Va a estar generando nuevamente la intensificación del viento en la costa de sábado para domingo. Las rachas que pueden estarse desarrollando pueden alcanzar los 75 hasta 90 kilómetros por hora, particularmente de la tarde de sábado, y esto, mayor probabilidad, la jornada de domingo, cuando sería un día nublado y con un descenso de la temperatura que sería notable. Así es que, bueno, nuevamente nos aproximamos a un fin de semana nublado, frío, húmedo, lluvioso, y bueno, pues a tomar las previsiones pertinentes. Mientras tanto, amable auditorio, hasta aquí el reporte. Muchísimas gracias, Jafet, gracias a ti y a todo el equipo, que tengan una linda noche. Gracias. El majestuoso río de las mariposas. Sus aguas bañan a una de las pocas ciudades en el mundo reconocidas internacionalmente como patrimonio cultural de la humanidad. Es Tlacotalpan, la perla del Papaloapan. Una pintoresca población admirada por su historia y arquitectura, por su gastronomía, hospitalidad y añejas tradiciones. Desde el siglo XVII, esta ciudad se engalana para conmemorar las fiestas de la Virgen de la Candelaria. Y hoy es un evento que enorgullece a sus pobladores, atrayendo infinidad de visitantes. En la víspera del 12 de febrero, los festejos comienzan con un alegre desfile de cabezudos y mojigangas. La creencia popular es que así se alejan los malos espíritus, para que la Virgen pueda pasear por la ciudad. Luego, toca el turno a la tradicional cabalgata, que con paso firme y gallardo, recorre las principales calles de Tlacotalpan. Engalanados con la tradicional vestimenta blanca del Jarocho del Sotavento, Amazonas y jinetes avanzan con don aire y majestad para presentar sus respetos a la protectora de la ciudad. Al día siguiente, el homenaje empieza muy temprano. A las 5 de la mañana, los fieles acuden a llevarle las mañanitas a la Virgen, a la misa y la purificación de los sirios. Luego, comienza la procesión al muelle, y ahí, con gran solemnidad, cánticos, incienso y repique de campanas, la Virgen es puesta a bordo de una embarcación, que hará el tradicional recorrido por el río Papaloapan. Los pescadores creen que con este paseo, la Virgen tranquilizará las aguas y multiplicará a los peces. Luego de estas manifestaciones de fervor, al caer la noche, empieza a escucharse el rítmico zapateo en las tarimas, al son de las guitarras, las jaranas y los requintos. Propios y extraños quieren demostrar su habilidad en el zapateo. Y el baile dura hasta que el cuerpo aguante. Es el fandango de la Candelaria. Una celebración del son jarocho. Un encuentro, presumir la versada. Es el pueblo gozoso de vivir la música, la danza, la risa y la poesía. Gente devota, alegre, bailadora, dicharachera y hospitalaria. Una hermosa tradición, que late al ritmo de muchos corazones. Un orgullo de Veracruz. Continuamos con ustedes, amigos, en Veracruz Agropecuario, como ya lo sabe, celebrando a los biólogos y México se caracteriza por celebración tras celebración. A veces pensábamos que este maratón llamado Guadalupe Reyes terminaba allí, con los Reyes justamente, pero no, parece que las fiestas se prolongan un poquito más allá. Para hablarnos de una super fiesta que se desarrolla aquí en Veracruz, podríamos decir que es la reina de las fiestas allí en Tlacotalpan. Recibimos con mucho gusto a Cristóbal Salamanca Andrade, quien es director de cultura de Tlacotalpan aquí en Veracruz. Bienvenido, Cristóbal. Muchas gracias, muchas gracias al amable auditorio de Radio Televisión de Veracruz por abrirnos el espacio para platicar un poquito de nuestra ya, que está en la puerta a nuestra gran fiesta, la fiesta en honor a la Virgen de la Candelaria. La Virgen de los Caraneros, Cristóbal. Pues es que como Tlacotalpan, desde su situación, desde su fundación, el lugar donde convergen los ríos, precisamente la Candelaria, ya en el siglo XIX el tráfico comercial donde convergía también todo allí, se concentraba Tlacotalpan, ahora converge la cultura, la tradición, y bueno, los soneros de los tuxtlas, de los del Tesechoacán, donde todas las zonas convergen para celebrar a la reina de los jaraneros, como le viene Llamas. ¿Por qué? Porque pues ha sido siempre el movimiento del son jarocho, una parte medular desde hace más de 45 años en esta fiesta de la Virgen de la Candelaria, que la viene a enriquecer sin lugar a dudas. Y decíamos hace un momento que varios municipios, varios estados del país celebran una fiesta semejante, pero obviamente Tlacotalpan destaca porque se considera como el lugar de reino. Bueno, el lugar de reino, recordemos primero que nada, estamos hablando de que Tlacotalpan, la única ciudad con el nombramiento de patrimonio de la humanidad del Estado de Veracruz, ya desde ahí ya, digo, sin presumir, claro, pero pues... O sí, amigo, date, porque por supuesto que es un motivo de orgullo. Destaca, ya desde ahí empieza a destacar, pero aparte la fiesta de la Candelaria, que conlleva que es un amplio contenido cultural lo que se programa todos los años y que cada vez van más en aumento. Puedo compartirles en mi caso, en particular en la dirección que me han confiado. Pues hablan grupos, hablan valets, hablan compañías, es que nos queremos presentar en la Candelaria. ¿Por qué? Porque saben que la Candelaria es el parteaguas, es el trampolín, donde tiene una gran cabida, tiene sobre todo un gran alcance. Visitantes ahora que se junta con un fin de semana, el primer fin de semana largo del 2024. ¿Verdad? Entonces, el programa pues sí está bastante, bastante extenso de actividades. Por ejemplo, ¿qué va a haber? Cuéntanos. Bueno, iniciamos el 30 de enero. Esto es como un preludio, es la Mojigán Infantil, recordemos que la Mojiganga tradicional, la oficial es el día primero de febrero en la noche, pero la infantil, ¿por qué? Porque precisamente tenemos que hacer conciencia, difundir en las nuevas generaciones, estas tradiciones, entonces por ello se hace la Mojiganga Infantil con todas las escuelas de nivel de jardín de niños, nivel primario. Ya, obviamente, la fiesta al otro día, el 31, se da por inaugurada con la cabalgata, la cabalgata jarocha, que esta cabalgata hace precisamente memoria de la entrada de los hacendados, de toda la gente que se supone que venía desde la estanzuela, donde vivían los dueños de la antigua isla de la Candelaria, y que llegaban a la ciudad desde el día 31, arrieros, carpas, comerciantes y todo, para estar presentes en la celebración de la Virgen el 2 de febrero. Y ya, obviamente, ese día por la noche, se inaugura el Encuentro Nacional de Jaraneros, llamado de versadores, en Plaza Marta. Sí, ya es, este, ya una tradición también. ¿Qué número es este año? El número 45. ¡Guau, 45! Estamos celebrando, llegué en Plaza Marta, entonces también ya se tiene, pero aparte de ello están, este, otros foros, como es el Foro Cultural Luz de Noche, el Fandango Temático de Grupo Estanzuela, que también tienen un programa muy bueno, y cabe hacer mención también, el Foro Especial de Son Jarocho, que se transmite desde la Casa de Cultura Agustín Lara. Y las actividades siguen, siguen todos los días hasta el 9 de febrero. Ahora, sostener o mantener una fiesta de tal envergadura en México, pues demanda, este, mucha energía de parte de ustedes, sobre todo tú que eres oriundo de ahí y actualmente director de la cultura, ¿qué significa para ti sostener esta fiesta, que no solamente ha sido de importancia para México, es una fiesta internacional también? Y su mayoría, ingeniero, lo que usted bien señala, que aquí el compañero Cristóbal cuenta con el linaje de grandes músicos, o de un gran músico, como lo fue Don Memo Salamanca, quien también en esta televisora tuvo un espacio con el programa Boleros y Algo Más, uno de los cuatro grandes de Tlacotalpan, Don Memo, junto con otros artistas como Tio Guillo, como Andrés... Andrés... Alfonso. Andrés Alfonso, exactamente. Y Rodrigo Gutiérrez, que fueron homenajeados. Oye, pero tu abuelo fue también Don Memo Salamanca. Bueno, Don Memo Salamanca fue primo de mi abuelo, precisamente. Y es que viene de una tradición, o sea, la música viene... En las venas. En las venas. Bueno, yo creo que todos los de Tlacotalpan, toda la gente de Tlacotalpan, porque vemos en las diferentes instituciones, en la Casa de Cultura, en las primarias, ahorita que ya se están preparando para las fiestas, hoy me tocó ver una representación de un jardín de niños que hacen ya con los pequeños de todo lo que es las fiestas, las principales. Y ves a los niños zapatear, tocar la jarana. Y entonces es a donde dices, wow, o sea, pero es el compromiso que nosotros los tlacotalpeños debemos de tener que a las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque esto tiene que trascender. Sí. Nuestra fiesta, y así como nosotros recibimos esa herencia, ahora nos corresponde también a nosotros, en un momento, heredar a estas futuras generaciones y sobre todo heredar, preservar sin perder la identidad. Tengo la imagen de Mamalena, zapateadora, Premio Nacional de Cultura y las Artes, caminando en las calles de Tlacotalpan con la bola de chamacos que los lleva a la Casa de Cultura justamente a las clases de zapateado. Forma parte de la canasta básica en Tlacotalpan Aprender a Versar y Zapatear, Cristóbal. Sí, precisamente, doña Elena, de ahí viene el nombre de Mamalena, porque venía por la calle recogiendo niños. Recogiendo niños de sus casas y ya, literal, llegaba ya con 10, 15 niños ya cuando llegaba a la Casa de Cultura. Y entonces, ahí la misión de la Casa de Cultura como institución pública municipal, de que se preserven ese tipo, sobre todo difundir en las nuevas generaciones. En el ámbito, digamos, ambiental, preferentemente, ¿cómo ustedes se comprometen a desarrollar su convicción para el cuidado de los recursos, no solamente los naturales, también los humanos? Bueno, el cuidado del recurso humano, sin duda alguna, estamos viendo, no lo podemos hacer solos como ayuntamiento. Es primordial el apoyo que se recibe año con año de las diferentes dependencias de gobierno, las dependencias estatales, las dependencias federales, que ayudan a salvaguardar. Gracias a Dios podemos decir que la Candelaria es una fiesta segura, que no hemos tenido un saldo rojo, que no se comenta, puede haber comentarios por ahí amarillistas. Desgraciadamente, pues obviamente luego hay medios que no difunden la información, verás, pero bueno, estamos, es parte de ello también de la fiesta. Pero sin embargo, están instituciones como Seguridad Pública del Estado, Guardia Nacional, Fuerza Civil, todas ellas también llegan ahí a Tlacotalpan desde el 31 de enero para poder garantizar a todo el visitante de que pueden disfrutar las fiestas, pueden caminar por las calles de Tlacotalpan las 24 horas del día y que la integridad física está segura. Supongo que también el comentario es un poco en función o estas situaciones que mencionas de el primero de febrero, el Día de los Toros, que es y seguirá siendo un asunto polémico, los ambientalistas, los animalistas se han pronunciado al respecto, pero también lo cierto es que cada quien decide con qué se queda y cada quien decide a qué fiesta de Tlacotalpan asiste, porque como bien señalas, hay una gran cantidad de actividades, de eventos durante todo el día, culturales de gran nivel, de gran calidad, y son eventos gratuitos, abiertos, de verdad que es una oportunidad que debemos aprovechar de ir a escuchar buena música, buen baile, considerando además esto como un patrimonio que contribuye a la construcción de una cultura de la paz, así de relevante es lo que sucede cada año en Tlacotalpan. Así es, bueno, mientras están los toros al mediodía, ahí están los foros de presentaciones editoriales, hay fandango, porque no nada más el fandango es en la noche, también en el día hay otras actividades, pero aprovechando el espacio también, cabe que en Tlacotalpan desde hace más de 10 años hay una campaña de concientización constante, y precisamente es lo que se hace desde las escuelas, es lo que se hace ya a través de las redes sociales también ya el reglamento de cuidado al toro. Recordemos que anteriormente, de acuerdo a la tradición, los toros se llamaban por eso el día del embalse, se embalsaban, se cruzaban a nado del otro lado, ¿por qué? Porque se hacía la memoria también que las diferentes comunidades que eran propiedad de la Virgen de la Candelaria, que administraba su cofradía, pues traían esa ofrenda. Entonces, bueno, por eso es que se traslaba, sin embargo, para proteger la integridad, porque en Tlacotalpan decimos sí a la tradición y no al maltrato. Eso, muy bien, bravo. Y usted como todo uno oriundo y conocedor de sus raíces de Tlacotalpan, actualmente si le preguntara, ¿qué cambiaría usted de esta fiesta o qué aspectos mejoraría? ¿Qué contestaría usted? Bueno, cambiar, nada. Para mejorar, quizá, por ejemplo, recordemos también nuestra ciudad es un poco pequeña, su infraestructura. Estamos destinados a ser, o somos un destino turístico, pero yo si pudiera invertir, invertiría más en una infraestructura carretera, por ejemplo, para poder hacer una vía más segura, y sobre todo para dañar menos el patrimonio edificado, porque al atravesar una carretera federal en medio de la ciudad, pues sí se viene a dañar el patrimonio edificado, que son los monumentos históricos que están declarados por la UNESCO como patrimonio mundial. Exactamente. Estamos viendo en pantalla unas imágenes espectaculares para quien nos escuche a través de Radio Más. De verdad que es un momento conmovedor. El 2 de febrero, el Día de la Virgen, ese paseo en el río Papaloapan, acompañado por las fragatas, por las lanchas, por las personas oriundas, como dice el Inge Becerra, y también por los visitantes. Apostamos por que los visitantes sean gente consciente, queremos un turismo sustentable, y que no vayan a provocar destrozos, ni nada que atente contra este patrimonio cultural de la humanidad. Pero por lo pronto, dinos, Cristóbal, por favor, un poquito algo de este momento de la celebración, que es de los más esperados. Sí, pues precisamente el Paseo de la Virgen de la Candelaria, un evento que data del año de 1945, porque a raíz de que en el 44 fue una de las grandes inundaciones que afectó el Papaloapan, el año cero que le llaman en Tustepec. Entonces, a partir de allí, al siguiente año, el sacerdote, recordado don Prudencio Ortiz Oviedo, decide, exhorta a la ciudadanía para calmar las aguas del Papaloapan. Y muchos pueden decir, ah, pero su Virgen no calma las aguas porque se inunda. No, lo que aclamamos a la Virgen, la intersección que aclamamos a la Virgen es para que si el río desborda, porque la situación geográfica de Tlacotalpan es de que en algún momento siempre vamos a estar con ese temor, pero que no haya pérdidas humanas que lamentar. Podemos decir que nuestras inundaciones han sido, sí, pérdidas materiales, pero pues lo material se puede recuperar. Bueno, nuestras inundaciones no son de pérdidas humanas porque nuestro río, la Candelaria, siempre lo mantiene manso, nos protege a sus hijos de Tlacotalpan y aparte pues nos da el alimento, el sustento, la pesca. Y probablemente valga la pena que nos des una reflexión final del por qué como veracruzanos, como mexicanos, debemos participar en el conocimiento de dicha fiesta y cómo contactarnos o qué página consultar. Invita a la gente. Bueno, invitamos a toda la ciudadanía a partir de que puedan visitar el portal de Facebook, la página del Ayuntamiento de Tlacotalpan, Honorable Ayuntamiento de Tlacotalpan. Ahí se va a encontrar todo el programa de actividades de esta fiesta de la Candelaria. También en la página de la Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado, de la ahora Secretaría de Cultura también del Estado de Veracruz. Ahí pueden encontrar todas las actividades de esta gran fiesta porque la fiesta no es mía, no es tuya. La fiesta es nuestra. La fiesta es Tlacotalpan, es de la humanidad. Los esperamos. Muy bien. Pues muchas gracias y te felicita y nos saluda en redes sociales Margarita Morales, Ruth Arely, Asi García, Ana Morán y Pablo Misteco. Muchas gracias por sus comentarios. Y pues a todos los esperamos en Tlacotalpan, en Tlacotalpan, Veracruz, a partir de este 31 de enero. Bueno, puede llegar el 30 si quiere. El 31 es la cabalgata y de ahí para el real hasta que el cuerpo aguante. Pues muchísimas felicidades, Cristóbal Salamanca Andrade, director de Cultura de Tlacotalpan. Que les vaya muy bonito. Les deseamos de corazón que la Virgen los proteja, los acompañe, no solo en estas fiestas, sino siempre. Y un abrazo a todos los amigos que tenemos por allá. Muchas gracias. Esperamos a RTV como siempre, ahí en Tlacotalpan, que es su casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos, Inge. Por cierto, Isela, recordarles a los amigos que no sabemos con precisión si la vida es materia envuelta en un caldo de energía. Lo que sí sabemos es que la energía nos da vida y es importante apreciar y valorar la vida. Que pasen buenas noches a todos ustedes. Gracias. Buenas noches. Pájaros descoloridos de la tierra tropical, de la tierra tropical, pájaros descoloridos. Pájaros descoloridos de la tierra tropical, de la tierra tropical, pájaros descoloridos. Ya no llores tan seguido, si te han dejado de amar, déjalo que se ha caído, que pronto ha de regresar. Ya no llores tan seguido, si te han dejado de amar, déjala que se haya ido, y algún día de regresar. Allá bajo de la mata, de la verbena, de la verbena, que ni la luna me dan, caramba y el sol me quema. Quieres mi prenda querida, como te lo dije ayer, y eres aquella paloma, que cantó el amanecer. ¡Gracias!